Seguimos en Conexión B Análisis Entrevista, vámonos con más Y hasta listo Miguel Salvador Rodríguez Azueta con las Crónicas Portuarias de hoy Miguel adelante, muy buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes amigos, pues bueno, hoy se festeja el Día Internacional de la Gente de Mar, este festejo que desde 2011 se ha establecido a través de la Organización Marítima Internacional, de la Organización de Naciones Unidas, y que bueno, que este año trae como mensaje el respetar y establecer sobre todo los lineamientos indispensables para evitar los accidentes que puedan ocurrir con la gente de mar, y esto es muy importante porque se establecen los lineamientos indispensables, Jorge amigos, para la protección de la gente de mar. Y bueno, pues Arsenio Domínguez, quien es el secretario general de la Organización Marítima Internacional, ha mandado un mensaje a todas las organizaciones para precisamente establecer este día, el 25 de junio, como el día de la gente de mar, y sobre todo, pues esta, este proyecto, ¿no?, de hablar acerca de la protección de las actividades de la gente de mar, de su trabajo, y todas las personas que estén interesadas pueden enviar un mensaje a la Organización Marítima Internacional, dependiente de la ONU, para, a través de las redes sociales, para enviar una fotografía de sus actividades en los puertos, en los muelles, de qué es lo que hacen, qué es lo que realizan para la protección de la gente de mar. Sí, sí, Miguel. A ver, tenemos a Miguel Salvador en la línea. ¿Me escuchas, Miguel? Sí, sí. A ver, a ver, estamos teniendo un problema aquí con tu comunicación, Miguel. Sí, ya te escuchamos bien. Sigue. Bien, entonces, esto es muy importante, el poder, es el comunicar, ¿no?, dentro de este proyecto de la Organización Marítima Internacional, y el secretario general, Arsenio Domínguez, para el que se realicen las actividades para la protección de las actividades de la gente de mar. Y es importante que este 2024, este sea el mensaje, el que se realiza este proyecto, Jorge. Sí, sí, Jorge. Sí, así es, Miguel. Aquí el, sí, efectivamente, aquí habrá que ver todo esto que estás comentando, y pero platícanos más, platícanos más sobre estos acontecimientos y sobre todo ver si es celebración o si es una conmemoración, que es importante, ¿eh? No, 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 es una, es importante mencionar que es una celebración de la gente de mar que se estableció a través de la Organización Marítima Internacional en 2011, un órgano dependiente de la ONU, y en la cual, bueno, cada año trae un proyecto diferente de mensaje, de actividades, y este año trae el mensaje o la actividad de la protección del trabajo en los puertos internacionales. Eso es muy importante que tengamos que mencionar y de aclarar, porque sí, definitivamente, el trabajo que realiza la gente de mar debe de ser visualizado, debe de ser de alguna manera expuesto a la comunidad como uno de los trabajos más importantes dentro del contexto internacional. O sea, que en términos llanos, bueno, ¿qué es lo que hace la gente que trabaja en los puertos y en los muelles? Y a través de la Organización Marítima Internacional, pues, se celebra este día como el día de la gente de mar. Así es, sí, Miguel, y mira, te comento lo de celebración o conmemoración, porque vamos a escuchar en estos momentos también a Laura Morales, si no te nos vayas, Miguel, por favor, quédate con nosotros para terminar y lo vamos a incrustar en la sección, precisamente, la situación que está sucediendo allá en Medio Oriente, donde en el conflicto de Israel, Gaza, contra el pueblo palestino, Emiliano Novello, presidente del Centro Veracruzanos, para la gente de mal, señaló que al menos dos marinos mercantes siguen todavía como rehenes allá en el conflicto que acabamos de mencionar. Vamos a escuchar a Laura Morales en estos momentos. Adelante. ¿Qué tal, Jorge? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes para todos. Fíjate que continúan las negociaciones de dos mexicanos, son marinos mercantes que se encuentran en cautiverio. Esto en la región, vamos, de los países en conflicto. Ante esta situación, Emiliano Novello, quien es el presidente del Centro Veracruzano para el Bienestar de la Gente del Mar, pues señaló que ellos tienen cerca de un año como rehenes. Se ha estado pues tratando de dialogar en todo este tiempo, pero bueno, pues no los han querido soltar. También comentó que la piratería pues ha crecido en toda esa región de los países en conflicto. Vamos a escuchar lo que mencionó. Está allá en Medio Oriente, desafortunadamente tenemos compañeros mexicanos que todavía están en el cautiverio. Son cuestiones políticas de países, esperemos que se resuelva pronto y que pronto los liberen, pero sí se corren todavía los riesgos. Bueno, dice que están vivos, dentro de lo que cabe, les están dando un buen trato y que es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se están llevando a cabo estas negociaciones. Vamos a escuchar. Pues la Secretaría de Relaciones Exteriores también informa, pero lo único que a ellos les dice, porque pues ahora sí, en lugares de conflicto, pues ellos no quieren platicar con nadie, ellos tienen a los rehenes y pues es decisión de ellos que lo suelen. Ahí está lo que menciona. Admitió que de cierta manera, si no se agiliza pues esta liberación, se va pues a retrasar de cierta forma el proceso porque pues se avecina el cambio de gobierno y bueno, como te mencionabas, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se llevan a cabo estas negociaciones para que los liberen. Cerca de 11 meses, lo que pues tienen dos marinos mercantes, ellos son de Mazatlán, bueno, estaban trabajando en estas embarcaciones y bueno, pues siguen en cautiverio. Es el reporte, buenas tardes. Muchas gracias a Laura Morales, desde aquí, desde la zona conurbada. Miguel, Miguel Salvador, pues es parte de la situación, por eso decía yo, si es conmemoración o si es festejo, pero pues ante esto, los dos marinos mercantes que todavía siguen en cautiverio, retenidos, secuestrados allá con este conflicto, pues lamentable y es parte de, pues de las consecuencias y también de las vicisitudes que están teniendo y que tienen los marinos mercantes en la actualidad. Sí, Jorge, definitivamente, bueno, hay que contextualizar que una cuestión es precisamente el Día de la Gente de Mar, el Día Internacional, que es parte de la Organización Marítima Internacional, como lo había yo mencionado, que forma parte de la Organización de Naciones Unidas, y bueno, este mensaje que nos están enviando esta sección local de la gente de mar de aquí de Veracruz, pues es desafortunada, y bueno, pues sí, definitivamente en esta, en este contexto no podríamos hablar de una celebración, estaríamos hablando de mencionar lo que precisamente lanza la campaña de la Organización Marítima Internacional, de agilizar y concretar los esfuerzos para la protección de las actividades de la gente de mar, que en este sentido sería precisamente cuidar estas actividades, ¿no?, que se realizan en rutas peligrosas, que ya hemos hablado en otras secciones, en rutas peligrosas como es la de Medio Oriente, Jorge. Entonces, este, pues vamos a estar muy atentos a lo que esté sucediendo con estos compañeros. Pues sí, ojalá que todo se pueda resolver al 100, y bueno, pues Miguel, sí, darle seguimiento a también, pues estas conmemoraciones que sean, y sobre todo que sean iniciativas, que son iniciativas para que existan, pues unas mejores condiciones también, en sentido, para todas las personas que están al frente, a nivel internacional, en estas labores. Miguel, como siempre, muchísimas gracias, vamos a estar contigo en la semana. Gracias, Jorge, buena tarde. Hatchison Ports y Cade presentó Crónicas Portuarias en Conexión B. Análisis Entrevista.